Presenta WowMX.TV Presenta WowMX.TV Presenta WowMX.TV Presenta Capuletos y Montescos Eran los nombres de dos familias principales de Verona. Allá en Italia hace mucho, mucho tiempo. Entre las cuales existían pleitos, bueno, tan antiguos que la verdad ya nadie se acordaba de cómo habían empezado. El caso es que no podían encontrarse un capuleto con un montesco sin cruzarse fieras palabras y manchar con sangre. La nobleza de sus aceros. Así pues, el príncipe gobernador de la ciudad, irritado ya de tanta discordia, se vio obligado a proclamar una ley que castigaba con el destierro y hasta con la muerte a todo aquel que quebrantase la paz pública. A pesar de esto, persistían los viejos rencores y la violencia callejera, sembrando así angustia y terror. En medio de estas eternas disputas familiares y siguiendo una vieja costumbre, el señor Capuleto, claro, ofreció un magnífico baile de máscaras. Con objeto de presentar a su hermosa hija Julieta ante la nobleza de Verona. ¡Aquí era muy peligroso para un montesco! Del ser visto en tal reunión, Mercucho, amigo de Romeo, le persuadió para que asistieran disfrazados con una máscara. Sí, así Romeo podría ver a su rosa linda y compararla con superiores verdades. Bueno, sin ser reconocidos, claro. Llegaron pues Romeo y Mercucho ante la puerta de los Capuleto cargando antorchas. ¡Buenas noches allá adentro! Gritó Mercucho. ¡Abran el portón a estos guapos caballeros! Señores, señores sean ustedes bienvenidos, exclamó el señor Capuleto. Adelante, adelante, pasen, 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 pasen ustedes, pasen. Veamos, ¿habrá alguna dama que se niegue a bailar con estos galanes? ¿Por qué son galanes? Mírenlos nada más. No, no, claro que no. ¿Saben por qué? Porque aquí nadie tiene callos en los pies. No, traigan luces y aparten las mesas. A bailar. A bailar todo. Prampa, primpa. Bueno, maestros, atentos maestros, acá. Que suene la música. De pronto, mientras bailaban, Romeo se sintió hipnotizado por la soberana hermosura de una joven cuya belleza podría fulgurar en la noche como rica joya en la mano de un negro. Es una beldad demasiado luminosa para andar por la tierra, susurró Romeo. En eso, Tibaldo, sobrino de los Capuleto, escuchó a Romeo cuando hacía estas alabanzas. Le reconoció por el timbre de su voz y en su feroz temperamento no podía aceptar que un montesco se presentase a la fiesta de su familia sin ser invitado. ¿Qué es esto? ¡Tráiganme una espada! Se atreve un montesco a venir aquí por la dignidad de nuestra casa que no considero pecado en matarle de un golpe. ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Les digo! ¡Ey, ey, ey! Bueno, Tibaldo, Tibaldo, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás tan tempestuoso? ¡Es Romeo el de los Montesco, tío! ¿Qué no lo ves? ¿No te das cuenta que ha venido a mofarse de la solemnidad de nuestra casa? Bueno, tranquilízate, sobrino, y déjale en paz, miserable cobarde. Por mi vida, que no le toleraré. A ver, vaya con él, caballerete. Siéntate. ¿Quién es el dueño aquí, Tibaldo? ¿Tú o yo? ¿Eh? Pues yo. Tío, Tibaldo. No permitiré que armes aquí uno de tus escándalos. ¿Me oyes? ¡Voltea! ¿Me oyes? Ya no hay remedio. Además, Romeo se ha portado como un verdadero caballero. ¿No viniste aquí a darte aires de engreído como un gallo en su cortijo? Está bien, tío. Lo hago por ti. A pesar de que mi alma tiembla de rabia. Pero si la audacia de Romeo es ahora todo placer, no ha de tardar en que se le atragante. Juro que en otra ocasión ese infeliz pagará caro su atrevimiento. Lo juro. Buenas noches, tío. No, 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 Tibaldo. No te vayas. Un gran manquete nos aguarda. Ven, sobrino, y siéntate aquí a mi lado. Ven, siéntate, Tibaldo. Siéntate. Siéntate, sí. Mira cuántas ninfas bailan para ti, sobrino. No, todavía recuerdo aquellos tiempos. ¡Uh! En que yo también me ponía sin mi antifaz y sabía cuchichear cositas dulces en los oídos de las damas. No te hierve la sangre solo de verlas, Tibaldo. Míralas bailar. A ver, salten más arriba, hijas mías. A ver, más arriba, más arriba. ¡Ánimo, que la noche es joven! Terminado el baile, el apuesto Romeo siguió a la dama que tanto le había maravillado. hermosa dama, si con una mano indigna como la mía me permito tomar el sagrado santuario de la tuya. mis labios peregrinos y ruborosos están prontos a suavizar con un dulce beso tal sacrilegio. buen peregrino eres suave y cortés en demasía no tienes por qué culpar a tu mano ya que hasta aquí se ha mostrado devota pues aún los santos tienen manos que los pecadores pueden tocar y cuando se unen dos manos amigas solo se besan con santidad. ¡Oh, santa querida! Permite entonces que mis labios sustituyan a mis manos. Los santos, aunque concedan nunca abandonan su impasible serenidad. Pues bien, no te muevas, santita mía. Mientras yo me permito tomar el fruto de mi ruego así tus labios habrán purificado el pecado de los míos. Niña Julieta, tu madre quiere hablarte. ¿Quién es tu madre, niña mía? Pues quién va a ser con permiso, jovencito. Es la señora de esta casa, mi señora Capuleto. Julieta, Julietita, la mano. Romeo supo entonces que la joven cuya belleza le había herido tanto era Julieta, hija y heredera de los Capuleto y que así había rendido su corazón nada más y nada menos que a su enemiga. El mismo desasosiego experimentó Julieta al enterarse que aquel joven que la había besado era... era Romeo el Montesco. Pues en ella también se había encendido la... agridulce, pasión del amor. A medianoche salió Romeo con sus compañeros pero Mercucho, su amigo le perdió pronto de vista y no sabiendo alejarse del palacio donde había dejado el corazón. El joven Montesco se dirigió a casa de Julieta y sigilosamente saltó los muros del huerto frente a su balcón. ¡Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana! Es el oriente y Julieta el sol surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna lánguida y pálida de sentimiento porque tú su doncella la has aventajado en hermosura. No la sirvas, que es envidiosa. Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento y no son sino bufones los que le usan. ¡Desechalo! Es mi dueña. Es mi amor, si ella lo supiera. Habla. Más nada se escucha. Pero, ¿qué importa? Hablan sus ojos. Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer. Le ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. Y si... Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro. ¡Oh! El fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros como la luz del día a la de una lámpara. Sus ojos lanzarían desde la bóveda celeste unos rayos tan claros que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. ¡Ay, de mí! Habla. Habla otra vez, ángel resplandeciente, porque... porque esta noche apareces tan esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste. ¡Ay, de mí! 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 Romeo ¿Por qué eres Romeo? Niega a tu padre Y rehúsa tu nombre O si no quieres Júrame que me amas Y dejaré yo de ser un acapuleto Solo tu nombre es mi enemigo Porque tú eres tú Seas o no Montesco ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro Ni parte alguna que pertenezca a un hombre Sea otro tu nombre ¿Qué hay en tu nombre? Lo que llamamos rosa Exhalaría el mismo grato perfume Con cualquier otra denominación Y del mismo modo Romeo Aunque Romeo no se llamase Conservaría sin este título Las nobles perfecciones que atesora Romeo Rechaza tu nombre Y a cambio de ese nombre Que no forma parte de ti Tómame Tómame a mí Toda entera Te tomo la palabra Llámame tan solo amor mío Y seré nuevamente bautizado Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo Te asesinarán si te encuentran Más peligro hayo en tus ojos Que en veinte espadas de ellos Mírame, mírame Julieta, mírame, mírame Mírame tan solo con agrado Y quedo a prueba contra su enemistad El manto de la noche me oculta a sus miradas Pero si no me quieres Déjalos que me hayan aquí Es mejor que termine mi vida víctima De su odio que se retrase mi muerte Falto de tu amor ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Amor Amor Que fue el primero que me incitó a indagar Él me prestó consejo Y yo le presté mis ojos No soy piloto Sin embargo Aunque te hallaras tan lejos Como la más extensa ribera Que baña el más lejano mar Me aventuraría Me aventuraría por mercancía semejante Julieta Ya voy, nana Ya voy Un momento Un momento Tres palabras, querido Romeo Y buenas noches, por tanto Si tus intenciones son honestas Y tu fin el matrimonio Julieta, niña Comunícamelo mañana Por conducto de una persona Que yo procuraré enviarte Señalándole dónde Y a qué hora quieres Que se verifique la ceremonia Tus palabras suenan melodiosas Cual ríos de plata Que penetran en mi alma Cual suave música Buenas noches Y hasta mañana Cien años de espera hasta mañana Dulce Montesco Oh, que pudiera convertirme en sueño Julieta Para vivir por una noche En la dulzura de tu pecho Cien años de espera hasta mañana Cien años de espera hasta mañana Amén. Amén. Amanecía y Romeo lleno de pensamientos de amor y extasiado, claro, por el bendito encuentro. No podía dormir. Se dirigió entonces al monasterio para hablar con su amigo, el buen fraile Lorenzo. El fraile oraba tranquilo cuando Romeo le reveló su nueva pasión, esta vez por Julieta, la hija del rico Capuleto. Bueno, que Romeo, Romeo, ¿tan pronto te has olvidado de Rosalina? No, Virgen Santa, pero cuánta razón tienen los que dicen que el amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos. Pero si más de una vez me dijo que lo olvidara, padre, no, no te reñía porque amaras, hijo mío, no, por eso no, sino por lo inútil de tu amor no correspondido. Pero la dama que ahora amo me devuelve amor por amor. Le suplico que nos case pronto, padre, es preciso proceder con rapidez. Está bien, está bien, tranquilo, Romeo, tranquilo. Te ayudaré porque esta unión podría dar felices frutos y cambiar en amoroso afecto los rencores de sus familias. Pero andemos despacio y contento, buen Romeo, pues quien mucho corre, hijo mío, siempre se tropieza. Julieta recibió la feliz noticia por su nodriza y acudió temprano a la celda de Fray Lorenzo, en donde celebraron el santo matrimonio. Julieta recibió la feliz noticia por su nodriza. Julieta se fue a su casa y esperó, impaciente, claro, la noche en que Romeo volvería al huerto como en la anterior. Ah, pero aquel mismo día, a primeras horas de la tarde, Romeo y sus buenos amigos paseaban alegres por las calles de Verona. De pronto, toparon con Tibaldo, primo de Julieta, a la cabeza de algunos Capuleto. Este era el mismo irascible, irascible Tibaldo que quiso pelear con Romeo aquella noche del baile. ¡Eh, tú! ¡Romeo, el de los Montesco! He venido a cobrar la ofensa que hiciste a mi casa y al buen nombre de los Capuleto cuando te presentaste a nuestra fiesta, sin ser invitado. Romeo, ¿te atreves a medirte conmigo? ¡Asqueroso gusano! Tibaldo, nunca te he ofendido y hoy te respeto más de cuanto puedas figurarte. Por eso, valiente Capuleto, cuyo nombre es ahora tan caro como el mío. Déjame ir, no quiero problema. Pues si eres hombre, en verdad habrás de medirte conmigo. Saca tu espada de la vaina y date prisa. O si no, antes de que la desnudes tendrás la mía entre tus sucias orejas, ensartado como el cerdo que eres. Tibaldo, guarda tu espada. El príncipe ha prohibido toda riña en las calles. Tibaldo, aléjate, aléjate, te lo ruego. ¡Escuchen todos! ¡Romeo, el heredero de los Montesco, me lo ruega! ¡Se ha convertido en un cobarde afeminado! ¡Ah, lloremos, lloremos, amigos! Pues ya se ha reblandecido el vigoroso temple de su valor. Y Verona... Verona ha perdido a un hombre. Mírenlo. Miren cómo tiembla. Miren cómo tiembla. El miserable cobarde. Retira al punto el nombre de cobarde que antes me diste. ¡En guardia! Ahora sí me gusta tu tonada, Romeo. Apresúrate a decir tus oraciones. Y maldita sea tu casa. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Cobarde! ¡Pedazo de cobarde! ¡Retira ahora el nombre de cobarde que me diste, Tibaldo! ¡Al punto! ¡Retíralo! 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 Romeo y Tibaldo se agredieron entonces con las armas. Hasta que el joven Capuleto... ...fue mortalmente herido por la fiera espada de Romeo. Este trágico enfrentamiento atrajo a una multitud de ciudadanos. Entre ellos... ...a la nodriza de Julieta. ¡Ay! ¡A un lado! ¿Qué pasa, Romeo? Están alarmados todos los ciudadanos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi muerto... ...Dibaldo! ¡No! 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 ¡Fonesto, Fonesto, Díaz! ¡No! ¡Romeo, ¿qué haces ahí parado? ¡Si te capturan, el príncipe te condenará a muerte! ¡Dame por tu bien, Romeo! ¡Huye! ¡Huye, Romeo! La noticia... de este mortal combate. Se esparció pronto por toda Verona. Y luego, después de ser bien examinados los hechos, el príncipe pronunció sentencia desterrando de Verona a Romeo. ¡Gracias! ¡Vamos! En la celda de Fray Lorenzo el desesperado amante recibió la noticia de la implacable sentencia del príncipe. Romeo, Romeo, la ley ha sido blanda contigo, hijo. Mira, en vez de la muerte te impone el destierro. Ahora, presta mucha, mucha atención a lo que te digo, Romeo. Le escucho, le escucho, padre. Julieta vive y es tu esposa. Esta noche habrás de visitarla en secreto para despedirte de ella. Después partirás a Mantua, donde residirás hasta que yo haya ocasión de hacer público tu matrimonio. Mira, no dudo que esto reconciliará a sus padres y el príncipe otorgará el perdón. Pero por lo pronto te quedarás en Mantua, eh, Romeo, y yo, por medio de un fraile mensajero, te comunicaré todas aquellas noticias que te sean de interés. Pasó entonces Romeo la noche con su querida esposa. Ah, fue una noche... una noche de... de alegría... y de múltiples delicias. Y les pareció que la aurora llegaba demasiado pronto. ¿Ya quieres marcharte? No, no, no te vayas. Aún no apunta el día. Ese canto no era de la alondra, sino del ruiseñor que todas las noches canta en el cerezo. Oh, querida mía, los fuegos de la noche se extinguen ya. Es preciso que me vaya o que me quede para morir. Señora, Sinaná, ¿qué ocurre? Mi señor, tu padre entrará de un momento a otro. Ay, niños, dense prisa. Romeo, debes huir, ¿eh? Sé prudente, recuerda esa palabra. Sé prudente, muchacho. Abramos, pues, las ventanas y dejemos que penetre la luz del día y mi vida se vaya. Adiós, dame un beso. Jesús, ya oigo sus pisadas. Escríbeme cada hora, lo necesito. Te lo prometo. Señora, ya se lo ruego, su padre viene deprisa. Oh, fortuna inconstante. No, no te quedes con Romeo, no. Devuélvemelo pronto. Julieta. Claro. Aún lloras la muerte de tu primo, hija. Tienes razón en hacerlo. ¿Qué ultraje? ¿Y cuánta insensatez ha sido todo esto? Tienes, sin embargo, en mí a un padre cariñoso, Julieta. Pues, para librarte de tu tristeza, hija mía, he preparado para ti un día de felicidad que no esperabas. Enhorabuena, padre mío. ¿Qué día es ese? El jueves por la tarde, muy temprano. Un noble y joven caballero, mi buen amigo, el conde París, recién llegado de Francia, tendrá la dicha de hacerte su alegre esposa en la iglesia de San Pedro. ¿Qué? Por la iglesia de San Pedro y por San Pedro mismo, que no hará de mí alegre esposa. Me extraña, padre, tanta precipitación y tenerme que casar antes de que me haya cortejado el hombre que debe ser mi marido. Vaya buenas noticias. ¿Qué dices, niña insensata? ¿Cómo que no quieres? No te enorgullece ni te alegra que ingrata como eres te haya buscado un esposo tan digno. No me enorgullezco, pero le estoy agradecida, padre. Es que no puedo enorgullecerme de lo que aborrezco. Poco me importa que me lo agradezcas o no. Pero escúchame bien, Julieta, escúchame bien. Prepara tus zapatitos para ir con París el jueves a la iglesia. O te llevaré yo por la fuerza, ¿eh? Aunque sea así, y arrastrándote. Fuera de mi vista, hija malagradecida. Padre, le suplico que me oiga dos palabras con paciencia. Yo soy todavía muy joven para el matrimonio. Además, la muerte de Tibaldo está aún muy reciente. ¡Que te condenes, miserable niña desobediente! O vas el jueves a la iglesia o no me vuelves a mirar en la frente. Pero, padre... Ni una palabra más, ni respuesta, ni réplica, porque... ¡Ah! ¡Se me van las manos! ¡Ay, madre de Dios! Señor hace mal en tratar a mi niña de ese modo. Silencio, mujer entrometida. No cometo ningún pecado por hablar, patrón. ¡A callar, he dicho fregona! Del día y noche, siempre pensando en casarla. Y ahora... Esto. Después de encontrarle a un joven de real estirpe, que tiene grande hacienda y abunden las más ventajosas cualidades. una desdichada y necia llorona. Una niña consentida y caprichosa viene y me dice ¡Es que soy demasiado joven para casarme! Pero está bien, Julieta. Si no quieres casarte, te irás a donde quieras. más no vivirás en esta casa. Piensa en lo que te digo. Piénsalo bien, Julieta. Yo no suelo hablar en balde. El jueves está muy cerca con que medita lo que haces. Gracias. Si eres hija mía, te casarás con mi amigo. Si no, vete a mendigar. Muérete de hambre en la calle. Y te juro por la salvación de mi alma que no te reconoceré. Te lo juro. ¡Ay, de mí! ¿Cómo puede el cielo tenderme tal emboscada? ¿Cómo evitar esto, Nana? Consuélame. Aconsejame. Ay, niña mía. No veo más que un remedio. No veo más que un caballero. la verdad. Romeo está desterrado y no creo que se atreva a venir aquí. Así que lo mejor que puedes hacer, creo yo, es casarte con el conde. que es un caballero amabilísimo. Ay, a su lado, Romeo es un... un... un trapo, hija. No hay águila que tenga ojos tan claros y penetrantes como los de París. Y eso sí que porte, mi niña. Ay, no, que porte. En verdad que has tenido gran suerte en encontrar un segundo partido. además su familia pues sí es de los nuestros. Julieta, tu primer marido está muerto o como si lo estuviera. Y hasta sería preferible tenerle muerto que vivo y de lejos y sin poderle gozar. ¿Me hablas? francamente, nana, con el corazón en la mano, mi niña. Sea pues, ¿qué dices? Que me has convencido admirablemente. Vete y dile a mi padre que he ido a la celda de Fray Lorenzo a confesarme por haberle hecho enfadar y a pedirle absolución. Ay, qué bien que haces, tesoro mío, en verdad, bendita, bendita seas. Voy pronto a decírselo. Bruja maldita, no sé qué pecado sea en ti más grande. ¿Cómo se atreve a despreciar así a mi esposo? Vete, desgraciada consejera. Mi corazón y tú quedan separados desde ahora para siempre. Voy a ver al monje para pedirle consejo. Y si me abandonan todos los recursos, siempre tengo valor para morir. al llegar Julieta en búsqueda de Fray Lorenzo se encontró con el conde París quien la esperaba en la puerta del monasterio. ¡Ah! ¡Pero qué feliz encuentros, oberana, esposa mía! Tal vez pueda llamarme así, señor, cuando llegue a ser vuestra mujer. Eso puede y debe ser el jueves próximo, amor mío. Tales son los deseos de Messie Capuleta quien ya consideró como un yo un día un verdadero y una palabra padre para mí. ¿Vienes a confesarte, florecita? Si respondiera, sería confesarme con usted, señor. ¿Aún así no olvides decirle al padre que me amas, eh? Julieta, bien sé que desde la muerte de ti, Baldo, no me has hecho nada más que llorar. Mi pobre palomita, las lágrimas han descompuesto la belleza de tu rostro, las lágrimas han descompuesto la... Nada se ha perdido, conde, ya que nada había en el que se pudiera perder. Juliet, Juliet, tus palabras son más crueles que las lágrimas. Nunca se es cruel cuando se dice la verdad. Y lo que ahora digo me lo he dicho a mí misma más de una vez. venego tu belleza como cosa mía, mía. Y no me agrada que la maltrates así. Bien podría ser suya, señor, ya que yo tampoco he de decir que sea del todo mía. Padre, padre, puede escuchar mi confesión ahora o desea mejor que vuelva terminada la misa de la tarde. Padre, tengo tiempo de sobra, hija mía. Pasa, pasa, Julieta, pasa. Alteza, le ruego nos deje solos. No, un libro y me dios de Jungtukba, tal devoción, padre. Julieta. Te despertaré el jueves muy temprano. Adiós, pues. y hasta ese día dulce novia mía recibe este santo beso. adiós, adiós, ¡Oboa! Padre, estoy perdida. Lo sé todo, Julieta. Lo sé. Comprendo tu dolor y también sé que... que no podrás evitar el casarte con París el jueves. ¿Qué? Pero usted unió nuestras manos en el templo. Y antes de aceptar a París por esposo y manchar la pureza que he de guardar sin tacha para mi amado, prefiero tirarme de lo alto de esta torre. No, entonces escúchame, hija mía. Escúchame. Si no temes recurrir a la misma muerte para escapar a esta desgracia, tengo un remedio para ti. Vete a tu casa. Muéstrate alegre y consciente en casarte, pero... el miércoles por la noche... tomarás el contenido de este mágico bebedizo. Dormirás profundamente. Caerán las ventanas de tus ojos como cuando la muerte... Cierra el día de la vida, pero continuarás viviendo 24 horas para despertar después como de un grato sueño. Así, cuando París llegue a casarse contigo, creerán que estás muerta y tendrán que velarte en la bóveda de tu familia. Ahí te dejarán toda la noche según es costumbre. Y mientras tanto, Romeo sabrá todo por cartas mías y estará a tu lado al despertar. Esa misma noche te llevará consigo a Mantua. Ante la supuesta aceptación de Julieta a casarse con París, todo en la casa era alegría y bullicio, ¿no? Y no se reparó en gastos para la boda que habría de ser la más sonada de Verona. Todo ahí sería... baile... y regocijo. mi hija... ¡Gracias! Pero ese mismo día, al quedarse sola, Julieta tomó pues la bebida y quedó insensible. Cuando el joven París llegó con músicos para despertar a su novia, encontró que el aposento nupcial se había convertido en capilla ardiente. Por desgracia, las malas noticias viajan más veloces que las buenas. Romeo supo de la muerte de su adorada, pero por un amigo suyo, quien se adelantó al mensajero del fraile, el cual tenía instrucciones de comunicarle que esa muerte era solo un engaño y que Julieta estaría viva. Y esperando solo por su Romeo. Y como el mal entra rápido en el pensamiento de los desesperados, Romeo corrió a la botica y... y compró un veneno. Un veneno que... le enviaría pronto... al otro mundo. no. al otro mundo. Amén. 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 Con el veneno en el bolsillo, llegó Romeo a Verona a la medianoche y fue directo al cementerio. Con el veneno en el bolsillo, llegó Romeo a Verona a la medianoche y fue directo al cementerio, llegó Romeo a Verona a la medianoche y fue directo al cementerio, ángel mío. La muerte no ha tenido el valor para alterar tu hermosura. No te ha vencido. Seguramente, el monstruo despiadado de los muertos se ha prendado de ti y te guarda en esta oscuridad para hacerte su amante. pero yo me quedaré aquí contigo. Esta será la morada de mi descanso eterno. Ven. Ven. Ven, sombrío lazarillo. Tú me lanzarás de un golpe para que me estrelle contra las rocas, como una barca fatigada de... Julieta. Amada mía. Recibe ahora un último beso. Un último. Romeo. Extinguió su mala estrella. Ingiriendo el veneno. Entretanto, se acercaba la hora en que Julieta despertaría de su falsa muerte. Y sabiendo ya que su mensajero no había podido hallar a Romeo en Mantua, llegó el fraile a la cripta. No. 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 No, no. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Romeo muerto! ¿Padre? ¿Es usted padre? Consuelo de mi alma. ¿Dónde está mi esposo? Ven. Ven rápido, Julieta. Salgamos de este lugar de terror y muerte. Se han frustrado nuestros planos. ¿Qué hace eso en la mano de mi Romeo? ¡No preguntes nada, niña! ¡Nada! ¡Salgamos! ¡Usted puede irse! Yo aquí me quedo. Ay, qué egoísta fuiste, amor mío. Yo apresuraste todo sin dejar unas gotas para que te pudieras seguir. Tos labios están calientes todavía. Los besaré. Y quién sabe Puede que aún quede un poco para unirme contigo Besó Julieta a Romeo en los labios Y al oír el ruido de la gente que se acercaba Desembainó con rapidez la daga de su esposo Y la hundió En su corazón Contó Fray Lorenzo toda la verdad sobre los hechos Exponiendo sus intenciones que La fatalidad había frustrado El príncipe Reprendió entonces a los Montesco y a los Capuleto Por su brutal enemistad Y aquellos viejos rivales Resolvieron enterrar sus querellas en la tumba de sus hijos El señor Montesco prometió al señor Capuleto Que levantaría a Julieta una estatua de oro puro A fin de que Mientras existiese Verona Ninguna otra fuese más estimada por su hermosura Que la de aquella Fiel doncella Y desde otro mundo En el jardín de los amantes Romeo y Julieta Viven su pasión Ejemplo eterno Para los enamorados De siempre De siempre Amante Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz